Muy buenas noches, amable auditorio de Radio y Televisión de Aguascalientes, la señal que va más. Esto es Expresión, yo soy Mario Luis Ramos Rocha y hoy, hoy platicaremos con uno de los periodistas más combativos de Aguascalientes, corresponsal del diario La Jornada en la Ciudad de México, propietario del portal El Clarinete, Claudio Jairo Bañuelos. Esta es su semblanza. Claudio Jairo Bañuelos, licenciado en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Claudio Jairo Bañuelos Reyes ha sido un periodista crítico del acontecer diario de Aguascalientes, corresponsal en Aguascalientes del diario capitalino La Jornada, ha incursionado tanto en noticieros de radio local como de televisión y participando en diferentes medios escritos de la entidad. Actualmente es director general desde hace varios años del portal digital El Clarinete. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué dices, Mariño? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches a los que nos ven. ¿Cómo te va en estos días, Claudio? Bien, pero ¿qué nos quejamos? Aquí seguimos, aquí seguimos en la danza. ¿Cuántos años tienes ya? Me platicabas antes de comenzar a grabar, 25 años ya como corresponsal de la jornada. Sí, los cumplí en mayo pasado, 25 años ya como corresponsal. Creo que de los corresponsales que ya no vemos muchos, soy el más viejo, el más antiguo. Sí, sí, sí. Este es un tema, ¿no? Desaparecieron corresponsalías de Notimex de Reforma. Notimex lo desapareció ya el presidente. Bueno, lo desapareció, pero primero desaparecieron las corresponsalías antes de... Sí, empezaron hace, ¿qué será? Como unos ocho años más o menos empezaron a hacer corresponsalías regionales. Aquí, por ejemplo, el diario Reforma quitó su corresponsalía y era una persona de Guanajuato que cubría, además de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, por decir un ejemplo. El Universal muy parecido, Milenio, pues tiene una corresponsal aquí, pero luego la mandan a Zacatecas, a Nayaritas. Es la comodín. Aunque a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Jalisco, bueno, en Guadalajara tienen canal propio. Tienen periódico. Periódico y canal. Y canal, sí, 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 es cierto. Pero bueno, es como la comodín, ¿verdad? No pasa un poco lo que pasó con lo que sucedió contigo cuando abre el periódico La Jornada, que ahora creo que ya ni existe esa franquicia. No, ya se las quitaron porque entiendo que no pagaron. No pagaron la renta. Sí, bueno, le rentaban la franquicia, mejor dicho, el cabezal. El cabezal son franquicitarios y no pagaron, tengo entendido que tres meses, es lo que les daban de gracia, a men de que por ahí pudo haber alguna fricción, pero en realidad lo que yo sé es que no pagaron y bueno, ellos siguen por otro lado. Pero en ese momento también no hubo un acercamiento contigo. Fíjate que estuvo bien raro que lo tocas, este, pues estuvo muy curioso. Por allá anda un, híjole, es que, bueno, nuestro medio es tan generoso que desgraciada o afortunadamente, como se quiera ver, cualquier persona puede entrar sin tener. Digo, yo estudié comunicación, yo soy egresado de la UBA, como muchos de los que trabajan aquí en este medio, y este, pero, bueno, hay personas que son periodistas de carrera como tú, ya tienes, bueno, tú eres más, no sé si eres más grande que yo, pero más años que yo sí tienes. Yo voy para 32, tú has de tener unos 35. Reporteando desde el 88, reporteando, en los medios desde el 85. Entonces ya, ya tienes un ratito. Ya, ya no me cuesta el primer error. Sí, no, no son más años, pues. Pero en ese tenor de LJA, o La Jornada Aguascalientes, su socio principal y hoy diputado federal de Movimiento Ciudadano, que entiendo que él no es periodista ni su familia, pero vieron la oportunidad de un nicho en Zacatecas con Amalia, por ahí les abre, Amalia tiene buena, o tenía buena relación con los directivos de La Jornada, abren la franquicia de Zacatecas, sí tenía. Sí, no, 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 perdón que un paréntesis, no nada más con los directivos de La Jornada. Amalia fue muy generosa con los medios de comunicación en Zacatecas en general. Bueno, yo hablaba de La Jornada Nacional. Ah, ok. Entonces, para abrir la puerta a una franquicia y por ahí se facilitan las cosas para abrir la Jornada Zacatecas, de ahí nace la Jornada Aguascalientes, el socio mayoritario, este señor Maynes, es de Zacatecas, de Guadalupe. Y entonces, pues ya se contactaron aquí, por eso decía que afortunada desgraciadamente con una persona que está en los medios, que no estudió comunicación y que pues le echo el tingo al tango, de repente anda en los medios y de repente en otras cosas, y ahorita sí están en medio, esta persona, y entonces me habla a mí, bueno, me hablan a mí de México, me dicen que quiere hablar conmigo este Maynes, y ya me, pues sí hubo una fricción, pues la verdad es que a mí me dio risa, cuando me hablan, me dicen, no, es que mira, nosotros ya tenemos a él, y pues te hubiéramos hablado a ti, y no sabíamos que tú eras el corresponsal, ¿cómo? Si yo ya tenía aquí. Todo el mundo sabíamos que tú eras el corresponsal. Pues bueno, yo estaba y estoy antes que ellos, igual mañana me corren o me salgo de la jornada, pero bueno. Así es esto, finalmente. Pero yo antes que ellos se establecieran, yo ya estaba aquí, y dije, está bien, entonces, no, pero mira, te podemos ofrecer aquí que te vengas de oficina, o te podemos poner a prueba, va, entonces, eso fue cuando me dio risa a mí, y le dije, tú me vas a poner a prueba a mí, si tú no eres periodista, entonces tú ya ahorita eres dueño de un medio, o eres franquicitario, pero, o sea, yo no iba a permitir que una persona que no está en el medio directamente, o que no lo ha ejercido, me fuera a poner a prueba a mí, siendo que yo era el corresponsal aquí, y le dije, no, gracias, pues ahí nos vemos, ¿no? Y ya, Tantán me hizo un lado, y después me querían quitar la corresponsalía, hubo cierta presión, este, bueno, ese periódico, no voy a decir mentiras, se supone que perro no come perro, pero decir la verdad también, bueno, no sé, ellos estuvieron, han tenido infinidad de directivos, y su, ¿cómo se llama?, su personal es bastante rotativo, o sea, algo, pues no hacen huesos viejos, pues no, por algo será, lo sé, no lo voy a revelar, pero, igual tú también lo sabes, o sea, que eso no, aquí todos lo sabemos, es un medio que, pues, no acaba de definirse, no da el do de pecho para dónde va en cuestiones editoriales, su línea editorial es como muy ambigua, muy difusa, pero bueno, ese ya es rollo de ellos, que les vaya muy bien, pero sí, este, en un tiempo me quisieron quitar la corresponsalía, porque dicen, no, nos estamos pagando para tener el cabezal, y nos dan todo el periódico, pues también queremos la corresponsalía, y entonces les dijeron, no, no les damos, eso me lo dijo mi entonces jefa, Mireia Cuellar, que ahora dirige la jornada Baja California, me dijo, pues aquí vinieron a exigir tu cabezal, digo, yo sabía, ¿no?, veía intentos, y sí. Cosa muy rara en los medios, si fijan tu cabeza. Sí, ni se da, ni se da, pero, dije, bueno, fíjate, aparte de pelear con el gobierno, tenía que pelear ya con lo interno, y entonces dije, bueno, está bien, o sea, bueno, si la quieren, pues yo me hago a un lado, yo no me voy a estar peleando, finalmente, bueno, yo sé hacer el trabajo, y pues yo tenía otras ofertas en ese momento, y digo, si me las dan, bueno, si no, yo aquí estoy bien, si no me quieren, no, no, tú aquí te quedas, y ellos en lo suyo, y nosotros en lo nuestro, ya quedó, pero sí lo hicieron durante al menos tres o cuatro años, cosa que siguen haciendo con mi colega de Zacatecas, con Alfredo Valadez, los dueños de la jornada Zacatecas, que ya todavía existe, y, bueno, creo que ya quedó claro que, o sea, quién es el corresponsal y quién es el medio local, que de hecho no pertenecen a la empresa como tal, es una franquicia, porque la jornada sí tiene sus, digamos, sus enlaces o medios locales, como la jornada de Baja California, tiene la jornada de Oriente, que es Puebla y Tlaxcala, por allá tiene, en Yucatán, Quintana Roo y Yucatán, y así, esos son propios dos o tres franquicias que dan nada más. Bien, estamos con Claudio Jairo Bañuelos, corresponsal de la jornada y propietario de El Clarinete. Esto es Expresión, tenemos una pausa y regresamos. Y este, pues, mensajes al celular, correos amenazantes, directamente me han amenazado. Afortunadamente, aquí en Agustíntes yo no tengo registrado una muerte de un periodista por un ataque de un gobernante, porque el gobierno parece que no le interesa no protegernos a nosotros, que también formamos parte de una sociedad. Por mí que dejan lo que quieran, o sea, si yo digo lo que quiero, ¿por qué otros no lo pueden decir? Regresamos esta noche a Expresión, a través de la señal que va más con Claudio Jairo Bañuelos. Claudio, mencionaste antes de irnos al corte una frase que no me parece tan ajena ya dentro de este medio, pelearse con el gobierno. ¿Por qué uno como reportero, como periodista, tiene que estarse peleando con el gobierno? O ellos más bien buscan el pleito. Sí, bueno, hay que decir una frase, no sé de quién es, pero hay que tratar de aplicarla a diario. Es el periodismo que no es crítico, es propaganda. Entonces, con base en eso, pues uno hace su trabajo. Y los medios todavía, digo todavía porque ahorita estamos en una época de cierta incertidumbre con el tema de los influencers, los youtubers. Las redes sociales, si las sabes utilizar, son benéficas para los medios. Así lo veo yo. Aunque, bueno, hay otras personas que no estudiaron comunicación y son muy exitosas en las redes sociales y las han invitado a formar parte de los medios o hacen su medio a partir de su persona, que es muy respetable. Bueno, pues es el derecho a trabajar y a la expresión. Pero el tema del gobierno, cuando tú haces tu trabajo, los medios servimos para señalar lo que está mal en los gobiernos con el fin de que lo corrijan. Pero hay personas que tienen piel muy delicada. No tanto, fíjate que me ha tocado los gobernantes, luego de tantos años que tenemos ya en esta profesión, en este oficio. Luego hay quienes les calientan la cabeza a los gobernantes y les hacen caso. Y luego hay unos que son más papistas que el Papa y son los que se toman atribuciones que no les corresponden y es cuando hay problemas. Afortunadamente aquí en Agustinantes yo no tengo registrado una muerte de un periodista por un ataque de un gobernante. Afortunadamente esperemos que así sigamos. Toda la vida o mil años más, cien años. En otros estados, pues sí, han llegado a esos extremos. Aquí sí hay pieles sensibles, como en todos lados. Ha habido ataques a la prensa, los hemos padecido. Bueno, a mí me han robado la casa o las casas donde he vivido por lo menos seis veces. Me han ponchado las llantas, me han pintado los coches. Una vez me movieron un coche de un estacionamiento, de tenerlo en el sótano por la acción del piso 14 de un estacionamiento aquí. Y obviamente estaba yo muy gustado porque el coche todavía lo debía. Entonces dije, mira, me voy a quedar con la deuda y sin coche. Con la deuda y sin coche, además. Y mensajes al celular, correos amenazantes. Directamente me han amenazado. Pero bueno, aquí seguimos. Yo creo que cuando te toca, te toca. Y cuando alguien te dice que te va a hacer algo, pues no te avisa, ¿no? Ahora, también el nuevo modus de presión son las demandas. Tú y yo acabamos de pasar por una que forzadamente ganamos. Todavía no se acaba, creo, ¿eh? Bueno, todavía no se acaba. Pero sí, prácticamente ya, ¿no? Estamos cerquita de la orilla, ¿no? Exactamente. Pero tú también has sido demandado en anteriores ocasiones por publicar únicamente la verdad. Y a veces sin editorializar, sino únicamente por publicar lo que dicen otras personas, otros actores. Esto me ha llevado a mí ya a pagar asesoría antes de hacer ciertas publicaciones para precisamente evitar meterte en problemas. Ya está muy quisquilloso el asunto. Ya no puedes decir algunas frases que no son peyorativas ni son adjetivos, pero a alguien le molesta. Y cuando todo el mundo sabe que está señalando la verdad, resulta que es un delito o puede ser un delito. Y en determinado momento, no sé si hasta cárcel nos puede dar, ahora sí que por hacer tu trabajo. Y una multa, pues no te andas escapando. En el mejor de los casos, una multa. Y en el peor, pues la cárcel, creo que sí ahorita tenemos un político, ¿no? Un tema entre políticos que está una situación así. Y entiendo que no sé cómo le va a hacer. Creo que sí le va a tocar cárcel, creo. Hay como tres, ¿eh? Hay como tres. Yo sabía de uno que ya estaba así, pero a nada. Sí, hay uno que ya está casi nada. Sí, cerquita. Pero bueno, son políticos entre ellos, ¿no? Sergio Augusto. Sergio Augusto, el dueño y el líder del Partido Verde. Debe decir moral, pero no es moral el líder del Partido Verde. Sí, es el que está más cerquita, pero hay varios cerca de la cárcel. Otros por ahí. Y sí, o sea, ya ahorita, pues es de por sí que riesgoso nuestra posición en este país. En el actual sexenio sabemos que ha sido de los más violentos en agresiones y ataques a la libertad de expresión y a los representantes de los integrantes de los medios de comunicación porque el gobierno parece que no le interesa protegernos a nosotros, que también formamos parte de una sociedad y de una sociedad que debe de ir en desarrollo. Es decir, si un país, y bueno, lo vemos con ejemplos de países de primer mundo, donde sus medios son más críticos, pues también la sociedad está mejor informada, está más abierta para emitir su opinión ahora en las redes sociales o a través de nosotros los medios de comunicación o los representantes de los medios y sirve para que se corrijan rumbos o situaciones que están erróneas, fallidas. Hay una arremetida contra los medios, no solamente de parte de los gobernantes, sino a través de sus bots. No sé a ti hasta dónde te han atacado, tienes tu medio digital, no sé hasta dónde te han mandado a sus perros a estar ladrando todo el día. Sí, es otra de las cuestiones también que tienes que cuidarte, que publicas. Por ejemplo, una de las redes sociales, bueno, entre los jóvenes ya está en segundo o tercer término, meta o Facebook, ¿no? Ya está también muy delicada con lo que publicas. En parte está bien, nada más que a veces sí creo que es un poco exagerado. Y partiendo de eso, si agarran de ahí los ejércitos de los bots, como tú dices, para señalar, este medio, esto y lo otro, a veces se meten personalmente. Yo generalmente. Sí me ha tocado muchas veces, pues mira, yo es parte de aquí, como se llama tu programa de la expresión, por mí que digan lo que quieran, o sea, si yo digo lo que quiero, ¿por qué otros no lo pueden decir? Obviamente, bueno, uno tiene la responsabilidad de probar lo que se está diciendo. Del otro lado, pues con el anonimato, entre las masas y bueno, pues... Perfiles falsos. Exacto, sí, luego cheques a ver quién es, dice, oye, es que tú estás mintiéndole, pero ¿por qué dices que estoy mintiéndole? Le muestras la prueba, no, que tú, ah, bueno, entonces tú tienes una intención de desacreditarme porque a ti te mandaron, o sea, y más allá de que te hayan mandado, o sea, yo te estoy demostrando que lo que publico es verdad. Y sí los atiendes y todo, pero hay gente, bueno, pues muy necia. No, es imposible tratarles de hacer... No, no vas a pelearte con todos, y no vas a acabar de pelearte con todos. No vas a acabar, si te dedicas a estarles tratando de hacer la verdad, alguien que no lo va a hacer, no vas a hacer tu trabajo, efectivamente. Efectivamente. Estamos esta noche con Claudio Jairo Bañuelos, corresponsal de la jornada y director de El Clarinete, a través de Expresión, en La Señal que va más. Volvemos en un momento. Pero, pues ahí seguimos y tratamos de mantenernos con base en un periodismo serio, ¿no? Pues nomás a veces tienes que trabajar ya con pinzas. Te van a detener en algún momento. Yo voy a tratar de seguir haciendo el periodismo que he hecho a lo largo de mi vida. Regresamos esta noche a través de Expresión, en La Señal que va más. Lo que comentaban ahorita, el decir nombres, pues finalmente es nuestra función. Pues eso nos dedicamos. Lo que pasa es que ya no, ahorita hay momentos que no puedes decir nombres de los que nos atacan, porque, por ejemplo, tú y yo estamos inmersos todavía en un proceso judicial, ¿sí? Sí. Estamos, pues terminando de defendernos, porque en realidad casi no hicimos nada, ni para defendernos. ¿Publicas la información de una entrevista? Bueno, no sé tú qué publicas. Yo publiqué los documentos de una demanda contra esta persona. Exactamente. Y la entrevista con el demandante, nada más. Sí, yo publiqué también parte de, o sea, obviamente en la entrevista, y los documentos de una denuncia contra un servidor público y eso fue... Contra un servidor e publique. Ah. Exacto. Sí, no, también capaz que te demanda otra vez. Es el lenguaje, contra un servidor e publique. No lo he visto en el Diccionario Mexicano de la Lengua, pero bueno. Bueno, y la Real Academia de la Lengua lo rechaza, pero pues bueno, es... Ya, esta es la moda. Es la moda, exactamente. Entonces, sí, estamos por salir de ese tema, prevaleció la libertad de expresión, es la vertiente en la instrucción de los magistrados y nos dan la razón de que simple y sencillamente hicimos nuestro trabajo, pero pues nomás a veces tienes que trabajar ya con pinzas en ciertos temas o en estos temas porque... y lo que nos piden nombres no los podemos dar tampoco porque en este caso no, en particular. Sí, claro. Y otros que, bueno, ya salimos yo, ya salí de... de otras dos denuncias muy parecidas, otra también salimos a favor, la otra sí tuvimos que pagar una multa y bueno, esta es la tercera. Esta es la tercera ya que tú llevas... La tercera que estoy yo... No, bueno, de ese tipo de vida es la primera. He tenido otro tipo de demanda, ¿no? Incluso recordarás que hubo un gobernador que estableció los delitos del honor, Felipe González. Bueno, él fue el quien desapareció la difamación de Calumnia o los reinstaló. No, él los puso, él los reinstaló y aparte creó los delitos de honor específicamente dirigidos a periodistas. A los medios de comunicación. Sí, bueno, seguramente tú también te aventó la frase que se le aventaba a todos, que decía, lo voy a demandar. Ah, claro, pero... No, y me demandó. Ah, sí te demandó. Ah, creó un millón de dólares por su honor. Ah, qué lindo. Se le ganó a los tribunales también, pero bueno, finalmente... Bueno, él sí encarceló a un compañero de los medios, a Sanela. A Sanela, a Héctor Sanela, sí. Y a un activista, a Artemio Aguilar del Barzón. Digo, no, no es de los medios, pero bueno, para ver el nivel de censura en el que se desempeña uno, ¿no? Se desempeña uno. Bueno, ¿qué esperar, Claudio? ¿Qué esperar durante los próximos años? Esto se va a recrudecer, se va a recrudecer la censura desde la mañana todos los días. Se dicen los nombres de Joaquín López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, de Fulano de Sutano. Pero ese tema, los seguidores, sus huestes, lo interpretan como que todos deben de estarnos desmintiendo. Bueno, sí, bueno, es de lo que hablamos hace rato, ¿no? De que son más papistas que el Papa, que también tienen sus trabajadores, el gobierno de la República, para hacer eso. Ah, pero por supuesto. Nos queda claro y obviamente destinan recursos. Digo, tendríamos que probar que son públicos, pero no lo dudo. Pero sí, o sea, si te fijas, ellos como que han creado sus propios medios, el actual gobierno federal, para que les aplaudan y les convaliden todo lo que ellos necesitan. Pero a lo que yo iba, lo peligroso. Yo sí le creo a Andrés Manuel López Obrador al presidente, cuando dice que él no mandó matar a Ciro Gómez Leiva. Seguramente, ¿no? Pero quizá alguien que se sintió ofendido con lo que Ciro Gómez Leiva publica de Andrés Manuel, él sí fue el que disparó en contra de Ciro. Y también este no ha avanzado la investigación. No, no ha avanzado ni avanzada. Ya cumplió un año, ya cumplió un año el ataque hacia Ciro Gómez Leiva y pues es lo que exige él también frecuentemente, que se sepa quién mandó hacer ese ataque, ¿no? Que a nada estuvo de cegarle la vida. Digo, afortunadamente no sucedió. Tú eres muy combativo. Te van a detener en algún momento. Hoy también dices que ya te cuidas de lo que publiques tú, pero te van a detener en esa combatividad que traes en la sangre. Sí, pues así es uno, así nací uno ahí. Sí, claro. Y aparte lo has encauzado bien a través del periodismo. Pues no sé, si alguien me detiene, espero que sea mi salud. O sea, el creador que me diga hasta aquí llegaste. Yo voy a tratar de seguir haciendo el periodismo que he hecho a lo largo de mi vida profesional. Pero, bueno, que me van a detener, pues espero que no. Deseo que no, ¿verdad? Mientras yo tenga fuerza para hacer lo que es mi pasión, de andar en la calle, de hacer entrevistas, de hurgar aquí, hurgar allá. De poner los puntos sobre las sillas en donde deben ponerse. Así es, pues voy a tratar de hacerlo hasta donde pueda, ¿no? Espero que no me detengan, ¿no? Puede ser que sí traten. Bueno, lo han tratado muchas veces y me he defendido como he podido, como gato boca arriba, como se dice. Pero, pues sí, hay que hacerlo. O sea, bueno, otra frase de... Se la asumió Matías Lozano en Paz Descanse hace tiempo, si alguien tiene que decirlo. Claro. Y sí, o sea, siempre yo creo que espero que alguien tenga que decirlo, las cosas que no funcionan bien aquí o allá o acuya. Obviamente con bases y argumentos, no porque se te ocurre, ¿no? Pero ese creo que no es periodismo. No, 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 no. Además, esas situaciones sin base en argumentos se caen por sí solas. Así es. Teme cuenta. Y quien queda mal es tu propia credibilidad. Sí, de eso vivimos. Es algo que he tratado de señalar mucho a varios funcionarios. Decirle, no, es que tiene mucho... Excelente, es muy importante, sí. Pero yo creo que es más importante la credibilidad. Porque finalmente si tú dices, pues una mentira, aunque se escuche, lo dijo fulano, sotano, dijo, sí, pero presentó... No, pero lo dijo. Ok. Entonces, cuando se contrapone con la verdad, ¿qué pasó? Cambian de tema, se les sufren ataques de amnesia. ¿Y dónde queda tu prestigio? Lo dijo Jacobo Sabludowsky un 2 de octubre. Hoy amaneció soleado. Y no era la realidad del día. No, fue un día negro para la historia mexicana. Precisamente. Y tenía el rating, todo el rating que quieras en ese momento, Jacobo. Y ahí está que los caifanes le hicieron una canción que nos embarra a todos. Bueno. También. Es que es el tema, que luego mide con el mismo rasero. Sí, sí, lo que decía hace rato de la mañanera, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes ya con el clarinete? Cumplió 12 en abril. 12 años ya en abril. Ha sido abriendo brecha, porque hoy surgen y se desintegran nuevos portales conforme los nuevos tiempos, ¿no? Sí, sí, pues nos costó trabajo como todo, ¿no? Fue no una cosa de que se me ocurra hacer esto. O sea, se pensó. Quiero agradecer también a las personas que la apoyaron en su momento. Ahora sí que pedí una lana prestada por ahí, otros me ofrecieron. Y ya se los pagué. Con lo más importante. Con rédito, sí, sí. Es lo más importante. Si no hay que pagar las deudas siempre, ¿no? Pero, pues ahí seguimos y tratamos de mantenernos con base en un periodismo serio, ¿no? Antes, cualquier cosa, yo les digo a las personas que colaboran conmigo, o sea, sí me gusta la oportunidad. Yo creo que a todos, ¿no? Y hoy en día es muy importante. Dije, pero lo que a mí más me gusta es que esté confirmada la noticia. Antes que aventarte, porque sí, obviamente, el primero que la avienta, pues se lleva el tráfico, las visitas, los views. Los likes, los compartidos. Pero si no es cierto o es inexacta la información, entonces mejor hay que andar con pies de plomo. Comentaba Sergio Candelas hace un momento. Comentaba, el problema también es que quien lanza una mentira, sobre todo en temas policíacos o de violencia. El tema policíaco es muy volátil, ¿no? O sea, mira, acaba de pasar eso, curiosamente, o sea, el ejemplo más reciente es de este fin de semana, creo que fue el sábado en la tarde. Fue una precisión de lugar. Se decía que había una persona asesinada a balazos en San Pancho, en San Francisco de los Romos. Y fue en Jesús María, que estaba muy cerca de prácticamente haciendo límite. Digo, nomás era una cuestión, pero de mientras y también luego se dio mal el nombre y eso. Entonces, pues sí tuvimos que cruzar para dar a los datos más certeros. Sí. Por lo menos lo que te consta y está cruzado, pues publicarlo para que nuestros lectores se enteraran. Finalmente, este es un tema del reporteo de la oportunidad del momento. Sin embargo, luego hay otras situaciones donde algunos que quieren ganar likes dicen, es que estaba maniatado, es que estaba hecho pedacitos, es que inventan algunas cosas, que luego se aclara que no, pero la gente se queda con la idea de que quienes aclaran están ya con una versión oficial y no real. Sí, sí, bueno, también ahí es donde nos cuestionan a nosotros, ¿no? De decir, a ver, no, es que Pito Pérez dijo, como tú dices, que estaba destazada esta persona y tenía amarradas las manos y un dedito por acá. No es cierto, o sea, resulta que le dieron, bueno, la versión oficial días después era de que solo tenía un balazo. Cuando se había reportado, bueno, que lo iban persiguiendo, obviamente abriendo fuego, este caso en particular, y resulta que solo le atinaron uno, pero cuando se tuvieron, ¿no? O sea, pues uno te cega la vida. Y ahí es donde el periodista tiene, o tenemos en este momento, la responsabilidad de llevar la verdad. Aunque no sea creíble luego de los fakes, pero hay que mantenernos en la verdad. Sí, te digo, por eso, al menos en información policíaca, quizás, al menos en nuestro medio, somos unos de los que quizás nos tardamos más en publicarla, pero ya con los datos certeros, ¿no? Después un compañero me dijo, no, es que a mí me dieron mal el nombre. Dije, bueno, yo sí lo tenía cruzado por otro, yo sí publiqué el nombre que era. O sea, este, dijo, no, pues sabes que a mí me dijo un policía. Pues, ni modo, ¿no? Vio mal, o más bien le platicaron mal. Exacto. Claudio, pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Expresión. Gracias a ti, Mario, gracias a los que nos ven. Gracias, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta noche en Expresión a través de la señal que va a mal. La invitación para que nos sintonicen a esta misma frecuencia la próxima semana. Que pase la mejor de las noches. ¡Gracias a todos!